¡Suscríbete al canal! Así que no lo demore más y vamos con el tutorial. Bien, esta canción tiene una introducción, sí, pero que también se le agrega la letra, que es muy particular, que sería la siguiente. La vamos a ver y luego la vamos a explicar. Bien, esa sería la armonía que vamos a utilizar para el comienzo de la canción. También aclarar, si queremos buscar un tono más similar, digamos, un poquito similar a lo que es la canción original, podemos hacerlo. En este caso, que es un WK3300, sería... Este tono, que es el 102, también podemos subir la escala, sí, no se va a ver en el plano, pero sería algo así. Sí, eso va a depender del gusto de cada persona. Bien, para la explicación de la armonía, obviamente vamos a utilizar otro tipo de tono, ¿ok? Y vamos a dividirla en pequeñas partecitas y lo vamos a hacer lo más lento posible, ¿sí? En primer lugar, en la mano derecha, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En la mano derecha, ¿sí? Es... La... Si... Lo... Re... Do... ¿Ok? Es decir, vamos a ir subiendo desde el punteo de la hasta el re y bajamos un do. Entonces sería... La... Si... Do... Re... Do... ¿Ok? Y como notaron, en la mano izquierda estoy marcando, ¿sí? Lo que es un acorde de re. ¿Ok? El acorde de re se conforma así. Pero, como notan, estoy simplemente marcando en la armonía sus extremos. Es decir, el primer punteo y el último punteo. El medio, no. Entonces sería... Y al marcar la primera nota de esta pequeña primera parte, sería algo así. Luego, en la mano derecha hacemos... Que es algo muy similar a lo que estábamos haciendo en la primera parte, pero lo vamos a comenzar desde un Si. Y vamos subiendo. Si... Do... Re... Y saltamos a un Fa, Mi. ¿Ok? Y este primer Si que vamos a hacer en esta segunda partecita, vamos a marcarlo con un acorde de Sol. ¿Sí? Nuevamente, el acorde de Sol se conforma así. Sol... Si... Y Re... Pero lo vamos a marcar con sus extremos nada más. Entonces sería... Bien. Y estas dos partecitas serían algo así con un poquito más de velocidad. Y... Inmediatamente, lo que vamos a hacer a partir de aquí, ¿sí? Es marcar en la mano izquierda un acorde de La menor. Que lo podemos hacer así o simplemente marcando los extremos también. Como veníamos haciendo con los otros acordes. ¿Sí? E inmediatamente la mano derecha vamos a hacer... ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Es marcar un punteo de Mi... E inmediatamente cinco punteos a una velocidad aumentada, digamos, seguidos. De Mi también. Entonces sería Mi... Y cinco punteos. Y luego vamos con un punteo de Re... Do... Si... Y La... Obviamente sería... ¿Sí? Y volvemos a repetir... Pero esta vez vamos a marcar simplemente los cinco punteos de Mi seguidos... Y repetimos esta escala de Re... Do... Si... Y La... Entonces sería... Por ende quedaría algo así, digamos, la última parte de la introducción de la canción. Do... Ya uniendo las partecitas quedarían la introducción de la canción, como lo vamos a comenzar, y sería algo así. Do... Bien, inmediatamente ya entraríamos en la parte de los acordes, ¿ok? Y los acordes que vamos a hacer para esta canción son los acordes que nos venían acompañando en la mano izquierda, pero esta vez lo vamos a hacer en la mano derecha, ¿ok? Entonces sería el acorde de Re, que se hace así, de esta manera, Re, Fa sostenido, La... El acorde de Sol, que se hace de esta manera, Sol, Si, Re... Y el acorde de La menor para finalizar, La, Do y Mi. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer para la primera estrofa de la canción? Es lo siguiente, simplemente vamos a hacer la introducción como veníamos haciendo... E inmediatamente vamos a marcar los acordes que acabamos de ver, Re... A un tiempo nada más, ¿no? Sol... Y La... ¿Sí? Como ven en la mano izquierda siempre estoy marcando su punteo correspondiente. Si estoy haciendo un Re, estoy marcando el punteo de Re... ¿Sí? Lo mismo con Sol, con su punteo correspondiente, que sería un Sol, y La un punteo de La. ¿Sí? Eso es para la primera estrofa de la canción, que con la letra sería algo así. Y bien, esa sería la primera estrofa de la canción, podemos hacer obviamente una introducción, y luego con la misma introducción comenzamos a cantar y luego marcamos los acordes según lo que corresponda, como acabamos de ver, ¿ok? Para lo que sigue, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que comúnmente nosotros estamos acompañando el acorde con su punteo correspondiente. Si hacemos un acorde de Re, vamos a marcar el punteo de Re. Pero en esta ocasión vamos a hacer primero punteo de Re y acorde. Y luego punteo de La y acorde. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer dos veces. Es decir, vamos a marcar cuatro tiempos de Re en la mano derecha. Entonces hacemos... Con Sol vamos a hacer algo parecido, pero vamos a cambiar punteo de Sol y acorde de Sol. Y punteo de Re y acorde de Re. Y eso lo vamos a hacer dos veces, por ende hacemos cuatro tiempos en la mano derecha. Entonces sería... ¿Sí? Y por último en La lo vamos a hacer con punteo de La, acorde y punteo de Mi y acorde. Entonces sería... Pero en esta ocasión no vamos a hacer cuatro tiempos, sino lo vamos a duplicar y vamos a hacer ocho. Entonces sería ocho tiempos en la mano derecha. Y aquí con un poquito más de velocidad sonaría algo así agregando la letra. Y aquí con un poquito más de velocidad sonaría algo así agregando la letra. Solo quedaría unir las partecitas y practicar. Así que muchísimas gracias por estar una vez más en uno de mis videos. Nos vemos en un próximo tutorial.